Muchas bendiciones y como siempre muy agradecido de que compartamos este tiempo y que me permitas compartirte las riquezas del cielo en estos minutos de esta charla más personal. Cuando te ven como alguien superior, ¿saben? No me refiero a ser un orgulloso agrandado porque eso la verdad te hace inferior. Pero a veces hay gente que hasta te habla mal o te maltrata, pero en el fondo te reconoce que hay una superioridad y no entiende de qué se trata. Y es simplemente que Dios está contigo. Una de las áreas en las que más se nota la superioridad espiritual del creyente, del hombre de fe o de la mujer de fe, es en la manera en que enfrenta la guerra que siempre se levanta contra nuestro estado de ánimo. Porque a un estado de ánimo sostenerlo requiere tener un espíritu superior. Cuando viene esa guerra para vencer el desánimo necesitamos un espíritu superior. Entonces es importante ver cómo la Biblia nos enseña que hay debilidades que tenemos que enfrentar por heridas del pasado, por decepciones. Otras veces tenemos que enfrentar situaciones actuales que nos impiden avanzar y que afectan nuestro estado de ánimo o que intentan afectarlo. Otras veces pasa por fechas sensibles, porque el día del padre o porque el día de la madre o por lo que sea. Y eso genera esa lucha interna por mantenerte animado, alegre, feliz, contento. Pero Dios va a darte y va a fortalecer tu espíritu con el Espíritu Santo de Dios. Y vas a ser fortalecido, poderosamente fortalecido. Entonces cuando vengan enfrentamientos, ¿sabes que hay guerra contra el ánimo? No es que me desanimo y me animo, me desanimo y me animo por una cuestión personal. Sucede, es nuestra psiquis, es nuestra naturaleza. Pero también desde el mundo espiritual hay potestades espirituales, hay demonios operando, que son demonios de desánimo, de angustia, de amargura, demonios de temores, que siempre tratan de afectar tu ánimo. Pero para eso hoy vas a recibir un espíritu superior. Es un espíritu de conquista, un espíritu de valentía, un espíritu de amor, un espíritu de pureza, un espíritu de fortaleza, de fuerza, fuerza en el ánimo. No de mal carácter, de mansedumbre, pero fortaleza de Dios. Así que necesitamos un espíritu superior. Yo estaba viendo que la palabra de Dios dice en el libro de Miqueas, En cambio, yo estoy lleno de fortaleza, estoy lleno del espíritu del Señor. La clave para ser fuerte es que por medio de tu fe, conociendo a Dios, vayas creciendo en cuanto a tu fortaleza interior. Lo que te hace fuerte es el espíritu de Dios que viene cuando crees en Él y ese espíritu fortalece tu espíritu constantemente. Y mientras más conozcas de la palabra y más te acerques al cielo, más vas a recibir de ese espíritu superior. No un espíritu orgulloso, no un espíritu arrogante. ¿Por qué? Estoy hablando de ser superior en el mundo espiritual. Eso que te hace tratar bien al que te trató mal, eso que te hace mantenerte en paz cuando está la tormenta complicada, ese espíritu es el que hace que cuando se extendió un poco de tiempo tu problema, sigas creyendo, confiando y disfrutando de la victoria que todavía no viste, pero que sabes que la vas a ver. Así que, permíteme hacer una oración para que Dios te bendiga y establezca en tu vida un espíritu superior. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo ahora tu corazón y tu alma. Yo me levanto en autoridad para defender a cada una de estas personas que creen en el Señor Jesucristo. Y en el nombre de Jesús tomo autoridad y reprendo a los espíritus de desánimo, de depresión, de enojo, de amargura, los espíritus que debilitan como espíritus de temor y cualquier otra operación espiritual. En el nombre de Jesús yo declaro ahora cancelación de esos demonios. Los hechos fuera. Cancelo el trabajo que hacen. Y en el nombre de Jesucristo deshago el trabajo que hicieron. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bendigo tu casa y deshago toda obra de las tinieblas sobre tu hogar, sobre tu casa, sobre tu familia. Declaro en el nombre de Jesucristo la bendición del cielo sobre tu casa, tu vida y tu familia. Y declaro ahora que comienza a venir sobre ti un espíritu de fe, un espíritu de esperanza, expectativas de buenas cosas. Cumplimientos de las promesas de Dios. Empieza a venir sobre tu vida fuerza interior. Fuerza en tu voluntad. Fuerza en tus pensamientos para que sean pensamientos positivos. Fuerza en tu ánimo para que elijas alegrarte y no desanimarte. Fuerza interna para pelear aún las situaciones que más complicadas se volvieron. Y para que sepas que con esa fuerza jamás vas a bajar los brazos. Te bendigo en el nombre de Jesús porque estás recibiendo desde el cielo ese bendito proceso de crecer a tener un espíritu superior. Que Dios te bendiga cada día más. No te olvides de suscribirte y de marcar las notificaciones para que podamos estar siempre en contacto. Que Dios te bendiga cada día más.